hola bienvenido al canal fuente de amor y sanación infinita ángel número 2 3 2 el número 2 3 2 es una combinación de las vibraciones del número 2 que aparece dos veces duplicando sus atributos e influencias y las energías del número 3 el número 2 resuena con fe y confianza diplomacia y cooperación dualidad y búsqueda del equilibrio relaciones y asociaciones intuición y perspicacia servicio y deber y su propósito de vida divina y misión del alma el número 3 se relaciona con optimismo y alegría inspiración y creatividad autoexpresión y comunicación manifestación imaginación e inteligencia energía crecimiento y expansión espontaneidad aliento y asistencia talento y habilidades el número 3 es también el número de los maestros ascendidos el ángel número 2 3 2 es un mensaje para mantenerse enfocado en sus aspiraciones metas y expectativas y mantenerse centrado en su fe y confianza estás trabajando en alineación con las energías de los maestros ascendidos y actualmente están ayudándote y guiándote a través de los próximos pasos y acciones de tu vida mantenga una actitud diplomática armoniosa y afectuosa hacia los demás y descubrirá que todo lo que necesita se acomodará para usted en el momento divino adecuado el ángel número 2 3 2 es un mensaje de los ángeles y maestros ascendidos de que están disponibles para orientación y asistencia cuando lo soliciten llámalos cuando los desees y ten fe y confianza en ti mismo y en ti misma y en las energías universales mientras sirves a tus propósitos de la vida divina y misión del alma gracias por estar aquí suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima